Agüero tiene la responsabilidad de abrir la serie. Ahí lo vemos cómo ubica la pelota. Está tensionado, se lo nota. Agüero se prepara para ejecutar el primer penal. Allí va, se adelanta, disparo, gol. Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Allí va, atajó el arquero, amigo del fútbol, enorme, magnífico. El arquero ataja el penal. Puede ponerse dos goles arriba, así convierte. Tiró, gol. Qué cerca estuvo el arquero, se lamenta. Pero hay gol. Excelente remate. Se perfiló, engañó el arquero. Y se lo tiró la otra punta. Fundamental este penal. Si lo mete, aumenta la ventaja a dos goles. Allí va, se adelanta por el penal, el gol. Magnífico remate. El arquero fue para el otro lado. Tiró, demasiado regalo, demasiado sencillo. Aparece el arquero y se queda con la pelota. Acuña, se va a adelantar. ¿Qué estará pasándole por la cabeza en este momento? A ver si se viste de héroe. Cara a cara ha quedado con el arquero. Ecuador tiene que convertir o se termina el partido. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Allí va, remata, gol. Está obligado y vuelven a respirar. Pateó con mucha convicción, era muy difícil de atajar. Está todo dado para que pueda convertirse en héroe. Mañana puede ser la etapa de todos los diarios. Si lo mete, gana el partido. Y ganaron el partido. Es el gol que les da la victoria. ¡Gracias! ¡Gracias!